Tú buscas otra vida, tus ojos lloran y mis manos te renuncian Busca un amor para tu vida, vive tu vida para el amor Busca un amor para tu vida, vive tu vida para el amor Háblame de ti, háblame de ti Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte, si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti, tu ansiedad, de la cartera irá si fuera verdad Por dejar de sentir en soledad, para hacerme tu joya Yo quisiera ser parte de tu piel, tono de tu voz, agua de tu ser Y dejarme sentir en soledad, para hacerme tu joya Háblame de ti, háblame de ti Y un abuelo está junto al hogar Un abuelo está junto al hogar Habla y me sonríe el comandante Habla y me sonríe el comandante A las líneas jóvenes volverán, ya lo verán Es un pajarillo que se fluma En un día gris se posarán Su misterio ya no lo serán El nombre en tu línea y la fama se lo dirán Pero mientras tanto, ¿dónde está? Anduríña 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 ¿dónde está? Aplausos No sé por qué se fue de mí Pero algún día volverá Y lo pasado pasará Todo de nuevo entre los dos Remasterá Mejor era cuando creí Que tú no me mentías Ahora veo que sí Tú, tú, tú ya no eres igual No me digas que sí No sé lo que pensar No sé lo que perderá en ti ¿Cómo será olvidar tu amor? ¿Será mejor? ¿Qué tal vez para los dos? ¿Qué tal vez para los dos? Mejor era cuando decías Que también me quedé Juntos nos triunfos Y juntos nos fallos También Juntos nos tragan a la vida Día a día Día a día Os de mañana también Juntos es que sintan todos Y así van son niños Tendremos un día Juntos más caminos Para poder ¡Ven! 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 Juntos no habrá Quien podo viñan ¡Ay, querida! Ya sabemos ¡Ven! ¡Que nos oigan hasta en China! Juntos Máis fuertes Máis caros Juntos ¡Ven! Juntos Nos triunfos Juntos Nos fallos También Juntos Máis fuertes Máis caros Juntos Juntos Máis caros Juntos Nos triunfos Juntos Nos fallos También